Con varios días de retraso y compromisos a medias que hasta ahora no tienen cumplimiento, así el sector campesino de cercado exige su atención. Nosotros hemos pedido reunión al alcalde transitorio Alfonso Lema y bueno, inmediatamente él se posesiona, hemos mandado con nota para poder hablar varios temas que están pendientes con el municipio como la atención inmediata de los desastres naturales que tenemos por la sequía y tenemos también desastres por las granizadas y fuertes lluvias que al final no están dando humedad a los suelos, a las pasturas. Este viernes nos ha respondido con una nota, la cual consideramos una burla más, parece al mismo estilo del exalcalde Rodrigo Paz, el alcalde transitorio Lema porque dice que recién se está informando de los proyectos, los presupuestos, lo cual hemos pedido nosotros informe y nos dice que nos va a avisar una vez que él recién se ponga al día de cómo está el estado de la administración de sus proyectos en el municipio y nos va a llamar a una reunión, pero para cuándo, cuando él salga es la pregunta. Asimismo, la gobernación no ha tenido acciones en el campo, la electrificación rural debería ser una prioridad, sin embargo, hasta ahora no hay confirmación de la reunión. Y con la gobernación también yo tengo aquí un acta en mano, del 15 de octubre se reunimos porque el gobernador derivó a la secretaria de Desarrollo Productivo, a la secretaria departamental, aquí está el acta y los temas que tenemos que tratar y yo quiero aquí hacer notar un solo proyecto que es de gran importancia para las comunidades campesinas de toda la provincia cercana, aquí dice electrificación rural, el 15 de octubre, ¿y a qué deriva esto? A una reunión interinstitucional con la gobernación, su gobernación, descentralizadas de la gobernación, para dar solución a todos los proyectos paralizados también, en esa instancia y tenía que ser la reunión inmediata. A la fecha no hay la confirmación para que nos podamos reunir.